Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves Lele, 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 más dale